VETUSBOYS Ya llegaron, ya se reportaron con el wey, 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 wey Esta noche nos acompañan con los infamosos del marrio Sabroso, el famoso venado, vagos locos, vatos locos, vatos locos Santaguito de la, escuadones, santanita, cuatepec El famoso helado, palanero, Willy Paz y el soldado El pinocho, que le crece la nariz por chismosos Ay, 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 pinupi, el calíbar, ramo y el pavillote Bueno, yes, huiranda, para el chucky negris, la bellota El bombón, el borrego, che borrego El ratón, asalciado, para el grifo, cuate, diario, Ritchi Y la dinastía Lozada Noche a la bandera de Isucar de Matamoros, raza loca Así iniciamos, mi compadre Pachoso Y la dinastía Dávila, carnal Echale ese amor Estoy realmente arrepentido Esta noche nos acompaña mi canal entorno Willy Marce Todos los caipanes Todos los caipanes Mato loco es que Un abrazo Todos los solidarios Antivos Siempre representados Infamosos más en el cielo Todos los infamosos del barrio Que lo que es este amor Que todo va a ser diferente Vamos a bailar No somos cuchillo, mucho menos espadas Tra, tra, tra Tra, tra Traviesos Anunciamos nuestra llegada El cachorro, pibis, güero, el tolis El señor, para chise y el gordita Esta noche mi gente de San Lito Domingo A dolla madre Venga, esa es la voz Verde como la mota Blanco como la coca Todo el maldito barrio Y nadie me lo toca Toda la maldita 23 Ya presente hoy Para el huevo, coche, el bol, las moscas, el chino, el llego, el pepe El pinoche y el mota Yo lo viviré para quererte Todos los infamosos del barrio Sabroso Se llama Arrepentido Así como muchos que yo conozco Es que princesas Emma Heberly Hoy nos acompaña Gaby Gaby Venga ese tambor Venga ese tambor Sab, 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 sab Sabor Baby, baby, baby Entre piras y navales Llegaron mis carnales Toda la primera Verde la maldita 23 Adiós San Martín de Mala Para el huevo, el coche, el chino, el botas El goleán Para el bebe, masca y mata Quiero que recrecies tú Esta noche mi gente de Ayogopa Aplisco Ajá Para Chávez El Conego El David El Chango Todos los que me fallaron Sabrosa la guitarrita Escucha la música Prende tus sentidos Hoy con el mejor de los sonidos Todos los vagos locos Para el Chucky Para el Güero Y el Borrego El Nego y Chango El Nenuco El Checo Presa En Nica En el cielo Mis carnaleros Para el Grifo El Cone Lalo Richi Santa Cruz Y Zucca De Matamobos Zucca Allá en los cabos San Luca Una Cuba en la mano Un cigarro en la boca Hoy presenta la 23 La mejor flota Barrio San Martín Huevo, el coche, el botas Mosca Ote a Julián Espanqui Chino Llego Allá Esta noche llegó mi carnal Publicidades Víctor Pérez Ya presente con el Wey, 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 wey Arrepentido Ahora te amaré Hasta la muerte Sí, señor Ni policía Ni soldados Pero sigo más respetados Cocho, el barrio De la 23 Para el Cocho Para el Huevo El Diego Juanito, Pepe, Pinocho Spanky, Fondas Todo el barrio De San Martín Sí, no Mi compadre Sonido Fa Fa Fachoso DJ Jorge Gómez Mi carnal Que ya se ha sudado Ya se va Ya se va A este 12º aniversario Sonido Antillana Sonido 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 Sonido